Y me he pintado en la mar y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llego Y me he hecho mal Como sí y me he hecho mal Y me he hecho mal Y mi he hecho mal Y me he hecho mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!